La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, ordenó que las banderas de Arkansas y de Estados Unidos ondeen a media hasta para honrar las vidas perdidas después de los mortales ataques del fin de semana en Israel. El ataque se ha cobrado la vida de más de 1,100 personas en Israel y Gaza y ha dejado miles de heridos. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca también confirmó el lunes que al menos 11 estadounidenses murieron en los ataques. Entre los afectados se encontraban tres exjugadores de baloncesto de los Arkansas Razorbacks. Los habitantes de Arkansas apoyan a nuestros aliados israelíes mientras luchan en esta guerra y expulsan a los terroristas de su país. No puede haber ningún compromiso ni equivoco respecto de un mal de este tipo. Arkansas apoya el derecho de Israel a defenderse completamente, afirmó la gobernadora en un comunicado.